¡Feliz Navidad! Desde el día en que escogí servirte en mí, Señor y Dios, preciso es que mi gozo en Ti lo muestre hoy con obra y voz. Soy feliz, soy feliz y en Tu favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe. Y el raudar carmesí, salud de mi alma enferma fue. Del mundo oscuro ya salí. De Cristo soy y mío es Él. Su senda con placer seguí. Resuelto a serle siempre fiel. Soy feliz, soy feliz y en Su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe. Y el raudar carmesí, salud de mi alma enferma fue. ¡Feliz Navidad! Reposa débil corazón a tus contiendas pon ya fin. ¡Feliz Navidad! Tendrás más noble posesión y parte de su superior festín. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y en Su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe. En la fe. Y el raudar carmesí, salud de mi alma enferma fue. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y en Su favor me gozaré. En libertad y luz me vi, cuando triunfó en mí la fe, y el raudar carmesí, salud de mi alma enferma fue. Salud de mi alma enferma fue.